El 44 de la mañana, seguimos en ampliación de noticias y vamos a cambiar un poco el tono de la información que tiene que ver con un punto muy importante, las políticas socioambientales que estamos haciendo por ejemplo con las comunidades indígenas en nuestro país, que estamos haciendo para cuidar el medio ambiente y ahí es importante por ejemplo la tarea que tienen organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo que da financiamiento a los países. Dice, pero dice un momentito, usted yo le presto la plata, pero tiene que cumplirme estas reglas y eso es importante. Estamos con Denise Linares Suárez, especialista de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de D.A.R. y Ricardo Rivera Vázquez, también consultor de Derecho Ambiental y Recursos Naturales también de D.A.R. Ambos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y en principio entender estas 10 políticas que entiendo ha dado el BID y que está haciendo el gobierno peruano justamente para implementar estas medidas. Sí, buenos días, como lo decías, el BID ahora lo que está haciendo es consultar estas nuevas 10 políticas de salvaguardas, actualmente tenemos 5, el BID implementa 5 políticas, pero ahora las está renovando y va a presentar a consulta a la sociedad civil y a las organizaciones indígenas. Estas salvaguardas abarcan temas como género, temas laborales y sobre todo temas ambientales y temas de derechos indígenas, los cuales tienen que ser protegidos. ¿Qué es lo que busca las salvaguardas? Es evitar los daños causados por proyectos financiados por el BID. Y digamos, ¿cuánta predisposición tiene el gobierno peruano o la capacidad de poder implementar estas salvaguardas, estas medidas? Esto es bastante curioso y en realidad, buenos días, es en realidad una de las cosas sobre las cuales la sociedad civil tiene que estar atenta en este proceso de consulta, porque una de las recomendaciones o hallazgos que hizo la Oficina de Evaluación y Supervisión del propio BID, del propio banco, sobre la política actual, era de que ni siquiera el propio banco y mucho menos los prestatarios, en este caso los países, tienen suficiente capacidad para atender el tema de salvaguardas. No solamente es la falta de recursos, sino también una falta de conocimiento para tratar los temas específicos con respecto a la implementación o el cumplimiento de estas políticas, que lo que buscan es evitar que existan impactos negativos sobre los derechos humanos o también sobre el medio ambiente. Y ahí, por ejemplo, realmente se están haciendo trabajos importantes. Hemos visto una serie de conflictos socioambientales con proyectos mineros, con proyectos de hidrocarburos. ¿Estamos manejando bien? Por ejemplo, ustedes recordarán muy bien la ley de consulta previa, que finalmente no era vinculante. Eso acarrea también una serie de problemas. ¿Cómo estamos ahí en esos puntos? Justamente con la consulta previa es un tema bastante importante dentro de estas salvaguardas, porque lo que se quiere es que en el momento de aplicar los proyectos, implementar los proyectos, se implemente la consulta previa de manera adecuada y eficiente, que se consulte eficazmente. Lo que se plantea en las salvaguardas hay un tema de forma y de fondo. En el momento de la narrativa no se incluye a la consulta previa como de manera integral. Es decir, no la mencionan como deberían. ¿Cómo así? ¿Por qué? La mencionan como se aplicará en cuanto sea necesario. Y además, en el tema de fondo, la consulta previa necesita la unanimidad de las organizaciones, de los pueblos indígenas. ¿Y quién define cuándo es necesario o no necesario? En el Perú es el sector. ¿El Ministerio? Claro. Si es en hidrocarburos, el Ministerio de Energía y Minas, si es en transportes, el Ministerio de Transportes define el momento y la forma, ¿no? Cómo se va a desarrollar. Es decir, no tenemos un momento general para la consulta. Entonces, ¿y qué hace el BID? Se adecua a lo que hace el Estado, en realidad, ¿no? No es que... Pero lo que busca una salvaguarda es ir más allá, ¿no? Que se cumpla eficazmente. Pero como está redactado actualmente, como se está presentando en la política de borrador, no se va a cumplir tampoco de una manera eficiente, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo las organizaciones indígenas? Que esto vaya más allá, ¿no? Que se... Que... Lo que hace el banco, en realidad, es cumplir también con los compromisos o la estrategia que tiene de reconocer el vínculo entre el desarrollo económico y el desarrollo social. En este marco, el tema de la consulta previa es un mecanismo que garantiza la defensa de derechos, sobre todo para las poblaciones indígenas, ¿no? Lo que comentaba Denis es, en realidad, de que en el borrador, efectivamente, el borrador de las nuevas políticas que el banco pretende aprobar y que están siendo sometidas a consulta, lo que se hace es un poco... No quizás confundir, pero el término... No usar el término correcto, que es en realidad bastante conocido en el derecho internacional y en otras fuentes de derecho, es dejar un poco espacios... A interpretación. A interpretaciones o, en realidad, a confusiones como, por ejemplo, a mecanismos de participación efectiva o participación informada y otra serie de nombres que la consulta previa ha recibido en distintos países, ¿no? Por eso es que, justamente, la política que ahora pretende aprobar el banco, a través de la incidencia de la sociedad civil y las organizaciones indígenas, lo que se quiere es que apunte a un estándar mucho más ambicioso, para que cuando existan ese tipo de proyectos en el que los países tienen que cumplir con la consulta previa, tengan esta orientación, ¿no? Y no más bien tendan a flexibilizar o disminuir este tipo de procesos. Perfecto. Clarísimo. Entonces, muchas gracias a Denise Linares Suárez y a Ricardo Rivera Vázquez por esta información. Chiquito, por favor. Sí. Lo que quería mencionar es que esta semana vienen las consultas públicas. El 3 y 4 de marzo el BID realiza las consultas públicas en Lima, que es parte de un proceso en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, es bastante importante que sociedad civil asista, que VID abra las puertas a mayores organizaciones, y el 4 de marzo tenemos el foro público que organiza a dar para todas las organizaciones de sociedad civil a lo que viene después, en los siguientes pasos. Perfecto, Denise. Con eso nos vamos a una pausa. No se vayan de la rotativa... ¿Qué rotativa? Ampliación de noticias de RPP. ¡Gracias!